Los Terians son personas que se identifican de alguna manera con animales no humanos, esta identificación puede ser espiritual, psicológica o emocional. El término Terian proviene de la palabra griega Terion, que significa bestia o animal salvaje. La comunidad Terian se compone de individuos que comparten esta identificación, y a menudo se reúnen en línea o en grupos locales para discutir sus experiencias y compartir apoyo mutuo. La cultura Terian varía según las personas y los grupos, pero a menudo incluye aspectos espirituales, como la creencia en conexiones espirituales con el animal, con el que se identifican, así como prácticas como la meditación y la introspección, para explorar estas identificaciones. Algunos Terians también pueden participar en actividades como el roleplay o el cosplay, como una forma de expresar su identidad animal. Es importante tener en cuenta que la identificación como Terian es una experiencia personal y subjetiva, y puede variar mucho de persona a persona. Algunos Terians pueden ver su identificación como una parte central de su ser, mientras que otros pueden verlo como una parte más fluida o cambiante de su identidad. Si quieres aprender más sobre la cultura Terian, te recomendaría buscar recursos en línea, como foros o sitios web dedicados a la comunidad Terian, donde puedes encontrar información más detallada y hablar con personas que comparten esta identificación. ¡Suscríbete al canal!